...promoción económica y de impulso al comercio exterior que se celebrará en Alemania y en España. La misión es, como bien decía el señor gobernador, su hecho histórico, ya que nos estará acompañando también por invitación del señor gobernador, el gobernador electo Alejandro Román Mesa también, nos acompañará también el presidente municipal electo de Puebla Capital, José Echedragui, y 15 empresarios y empresarias de diferentes sectores, todos miembros del Consejo Constitutivo para la Inversión, así como el Cluster Automotriz, porque el enfoque principal de esta misión es automotriz, electromovilidad y, por supuesto, comercio exterior. Importante destacar, señor gobernador, que los 15 empresarios y empresarias que nos acompañan, todos cubren el 100% de sus gastos, lo que demuestra que la iniciativa privada se suma con compromiso y amén.